Hola, ¿cómo están? Vamos a ir arrancando. Mi nombre es Janina Fernández, soy licenciada en Nutrición del Departamento de Alimentación del Hospital Cozadas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ultraprocesados, no sé si los conocen, si los escucharon nombrar, vamos a estar aprendiendo un poquito. Cuando hablamos de alimentos procesados nos referimos a aquellos que han soportado algún cambio, han sufrido algún cambio o procesamiento industrial para que se puedan consumir. Muchos de los procesamientos son necesarios, son beneficiosos o son indispensables para poder ser consumidos esos alimentos luego. Que un alimento esté procesado no quiere decir que no sea sano, si no vamos a definir a los alimentos insaludables o no saludables solo por el hecho de que hayan sufrido algún proceso, sino vamos a ver que hay diferentes tipos de procesos y eso es a lo que nos trae la charla de hoy. El objetivo de estos procesos es eliminar las partes no comestibles de los alimentos, obtener alimentos que sean seguros, que sean inocuos, también como método de conservación para que duren y para mejorar la patabilidad de los mismos. La palatividad se requiere al sabor, al gusto de los alimentos. Los vamos a clasificar según los procesos industriales que surjan o que sufran, mejor dicho, en alimentos sin procesar o mínimamente procesados, en ingredientes culinarios procesados, en alimentos procesados y en productos ultraprocesados. Cuando hablamos de alimentos sin procesar o mínimamente procesados, nos referimos a aquellos que no sufrieron ningún proceso industrial o que las modificaciones que sufrieron no implica que se haya agregado nada nuevo a ese alimento. Es decir, los procesos del limpiado, lavado, el deshuece, enfriamiento, la pasteurización, el descremado que se realiza en los lácteos, congelar un alimento, embotellarlo, empaquetarlo, todos esos procesos no implican cambios en los alimentos. Y los alimentos que forman parte de este grupo son las verduras y las frutas frescas, refrigeradas o congeladas, también aquellas que son envasadas al vacío, los cereales, por ejemplo el arroz, la quinoa, el trigo, burgol, o legumbres, como lentejas, porotos, garbanzos, que pueden estar frescos, congelados o secos. También encontramos en este grupo las frutas secas, nueces, almendras, avellanas, todas las carnes frescas y de ave, de pescado, vacuna, las leches, sea en polvo o líquida, huevos, las infusiones. Después pasamos a la siguiente categoría, que son ingredientes culinarios, procesados. Estas son sustancias que se extrañen de la naturaleza, en general no se consumen solos, sino que forman parte de un plato preparado. Generalmente se utilizan para dar sabor o para hacer más atractivos las preparaciones caseras que hacemos. ¿Y de qué estamos hablando con estos? Es de la sal, de los aceites vegetales, cualquier tipo de aceite, tirasol, tirasol altoleico, oliva, maíz, las grasas o el azúcar. Ahora bien, vamos a pasar a una tercera categoría, donde encontramos a los alimentos procesados. En estos casos, ya los procesos que van a sufrir, ya sí pueden incorporar alguna sustancia nueva, como alguna, por ejemplo, cuando se agrega sal para conservar algún alimento, pero siguen siendo productos relativamente sencillos, de pocos ingredientes. Vamos a ver algunos procesos que se les realizan, por ejemplo, el enlatado, embotellado, la fermentación, así como por ejemplo el proceso de fermentación del pan, o cuando se utilizan como métodos de conservación, lo que decía el salado, o en un escabeche. O sea, todos estos son procesos industriales, y lo que vamos a obtener en este grupo de alimentos son verduras y legumbres enlatadas, y pensemos que ahí ya tenemos el agregado de sal, a diferencia, por ejemplo, una arveja congelada va a ser un alimento sin procesar, así como dijimos que el congelamiento implicaba que se le agregue nada. En cambio, si yo la quiero enlatar, le tengo que agregar sal para conservarla, y ahí tenemos un alimento procesado. También encontramos acá las frutas en almíbar, los pescados conservados en aceite, los quesos, siempre y cuando solamente tengan leche, sal, y algún tipo de bacteria para realizar el fermento, lo mismo con el pan, los panes simples que tienen harina, agua, sal y fermentos, también van a estar dentro de esta categoría, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia, pero para que sea unidad con el queso, no va a ser lo mismo un queso fresco, por ejemplo, un porzalulay, que un untable sabor, chea, por ejemplo, que en ese caso vamos a ver que hay un montón de cosas adicionadas que ya hacen que el alimento pase de ser un procesado a un ultraprocesado. Hasta acá, entonces vimos las categorías de alimentos sin procesar, de ingredientes y alimentos procesados, ¿sí? Todos estos alimentos que forman parte de estos grupos son los que tenemos que tratar que formen parte de nuestra alimentación cotidiana, que la mayor parte de los alimentos que vamos a comer en el día vengan de estos grupos. Ahora vamos a la cuarta categoría, que son los productos ultraprocesados, ¿sí? En este caso estamos hablando de diseños industriales que se hacen exclusivamente para imitar algún alimento, no tienen, no suelen tener alimentos enteros o alimentos frescos, sino que son formulaciones, ¿sí? Están fabricados por la industria para imitar algo, generalmente tienen muchísimos ingredientes y se habla en general de que tiene más de cinco ingredientes. Algo típico de estos productos es que contienen aditivos, no sé si alguno presenció la charlita de aditivos que se dio la semana pasada, pero los aditivos hacemos referencia a conservantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes, y el agregado de aditivos siempre es para imitar el sabor a algo, ¿sí? Si yo le quiero hacer, por ejemplo, hablamos del cheddar, le agrega saborizante sabor cheddar para que el producto aparezca eso, y también para aumentar las cualidades sensoriales, y el sabor, el aroma, las texturas, y algo que también muchas veces se suelen agregar a los ultraprocesados son micronutrientes, como vitaminas o minerales, de forma sintética, artificial, para que digan, bueno, tiene tal vitamina, y uno crea que lo que está comiendo es algo sano. ¿Y cuáles son estos productos ultraprocesados? Tenemos un montón, ¿sí? Vamos a básicamente nombrar los más populares, los más consumidos, que son todos los snacks, las papitas, los chisitos, todos los helados, las golosinas, los congelados, que compramos ya listos para cocinar y listos, como por ejemplo, nuggets, hamburguesas, pre-fritos, sin milanesas pre-fritas, papas congeladas, los budines, los bizcochuelos, gallecitas en paquete, mermeladas, margarinas, las sopas deshidratadas, los sobrecitos, los malditos, las salsas que ya vienen listas para consumir, las gaseosas, jugos, parritas de cereal, millones de cosas, y todo eso se considera ultraprocesado. Vamos a hablar de algunas características de los ultraprocesados, y por qué uno termina comprando, qué es lo que pasa, qué nos lleva a comprar en realidad estos productos, ¿no? Y vamos a hablar del packaging, o sea, del envase, de la publicidad que se hace sobre esos productos, que son prácticos, o se venden como prácticos, y del sabor. Entonces, hablando del packaging y del envase, acá tenemos algunos productos, sí, hay millones, pero si vemos estas imágenes, que nos tiene que llamar la atención, que son súper coloridos, tienen imágenes de jugadores de fútbol, o de otros famosos, dibujitos, animalitos, a veces le ponen frutas a los envases, como para que uno crea que lo que está comiendo es una fruta, o que tiene algo de saludable, usan personajes conocidos, por ahí infantiles, pueden usar personajes de Disney, le ponen a todo carita, ojitos, para que sea más atractivo. Pensemos que generalmente todos estos productos también están muy dirigidos a la población infantil, ¿no? Para que los chicos vean, y digan, yo quiero eso, yo quiero la galletita de tal personaje, o yo quiero esto. También pasa muchas veces en épocas festivas, por ejemplo, no sé, acerca de Navidad, que a todos le ponen el dibujo de Papá Noel, o ese tipo de cosas que hace que uno lo ve y dice, wow, qué bueno esto, mirá este paquete, si llama la atención, y vamos y compramos. Además, también con esto de poner la fruta, o como decíamos, que le agregan o vitaminas o minerales, también muchas veces estos productos están acompañados de mensajes que dicen, contiene fruta, no tiene azúcar, uno cree que lo que está comiendo re sano, o nos hacen creer que es para que nuestros huesos crezcan mejor, para que sean más fuertes, que ese tipo de mensajes siempre están añadidos a estos productos, ¿sí? Seguimos relacionando esto con la publicidad. Acá hay algunas, siempre las publicidades de estos productos van a estar orientadas a que nos quieren hacer creer que comerlos nos hace sentir bien, que está buenísimo, hablan de la amistad, del amor, de la felicidad, de que me encanta todo esto, publicidades relacionadas con que, bueno, si querés cumplir tus sueños tenés que comer esto, si no te querés cansar tenés que comer tal producto. La industria también siempre busca estrategias de marketing, ¿no? Como esto de la semana de la dulzura, como para durante esa semana aumentar el consumo de golosinas, ahí también se puede ver una publicidad relacionada con el bullying, sí, un tema súper en auge y súper preocupante, y que hay que darle, prestarle mucha atención, y ahí ya te ponen ese mensaje, que es muy importante, pero lo asocian a una galletita. Entonces, quedémonos con esta imagen del medio, nos muestra cómo de la pantalla salen este tipo de alimentos, ¿sí? O sea, nos bombardea constantemente la industria a través de las publicidades en radio, en televisión, en las redes sociales, en todas las redes. Estos están por todos lados, ¿sí? En la calle, en carteles, en los colectivos, en el subte. Ustedes piensen que en líneas generales, cualquier publicidad que vean de algún producto, que les haga ruido, ¿sí? Nunca vimos que publiciten las verdulerías, o que haya en la tele alguna publicidad haciendo referencia a qué bueno que es comer brócoli, o ese tipo de alimento. Siempre está asociado a este tipo de alimentación, a estos ultraprocesados. Así que, no, tratemos de no dejarnos llevar por todo lo que vemos, y poder ahí aplicar un poco más de criterio, ¿no? Que la idea de esta charla es que podamos empezar a pensar un poquito mejor, y con más información, a ver qué es lo que estamos consumiendo en realidad, qué estamos comprando cuando compramos algo que viene en un paquete. Practicidad. Bien. Todos estos productos son prácticos. Están disponibles en todas las tiendas, en comercios, en kioscos, en supermercados, en almacenes, en minoristas, mayoristas. O sea, son cosas que uno puede comprar en cualquier momento, al paso, en cualquier hora. Sí, muchos kioscos, por ejemplo, que funcionan 24 horas, uno está en la calle, y a veces creemos que lo más práctico es pasar por un kiosco y comprar un paquete de galletitas, una barrita de cereal, un turrón, o cualquier cosa de ese estilo. Entonces, es como que nos da esa sensación de que, bueno, lo tengo a mano. También son fáciles de almacenar y transportar, no suelen ser flechados, suelen tener empaques que son transportables, pequeños, se pueden guardar en la cartera, en la mochila, se las podemos mandar a los chicos al colegio. También son prácticos, bueno, lo de prácticos ya lo hablamos, y duraderos. Son cosas que no requieren que los comamos ya porque se echan a perder, sino que los podemos tener tranquilamente varios días, por ejemplo, una galletita, o una barrita, una golosina, una vaciosa, son cosas que duran, los vencimientos son largos, entonces todo esto lleva a que uno crea que, bueno, es la mejor alternativa o la única. No requiere muchas veces utensilios o grandes preparaciones de cocción, a veces es más sencillo, en cierto modo, bueno, agarro unas nuggets compradas, las pongo en una sartén y las hago al horno, que si tendría que pensar en hacerlas caseras, todos estos productos también de quioscos que hablábamos, son cosas que uno puede comer tranquilamente al paso, o haciendo otra cosa, mientras que estoy trabajando, mientras que estoy viendo la tele, o mientras que están escuchando esta charla, que espero que no, pero bueno, nada, todas esas cosas llevan a que uno las consuma. Y también esto del consumo inmediato, así lo que decía, que no requieren demasiada preparación, o demasiado tiempo, más que nada. Que a veces es lo que falta hoy en día, uno por ahí con el trabajo, el estudio, con muchas cosas, en general, los pacientes lo que más nos nombran es la falta de tiempo, entonces uno por ahí cae en estas cosas como para decir, bueno, es más rápido, me lo saco encima, comemos este, y ya está. Por último, vamos a hablar del sabor que tienen estos productos. Perdón, ¿podrías hacer una pregunta? No sé quién habla, pero dale, sí, pregunta. Perdón, ¿y la yerba en qué entra? ¿La qué? La yerba. La yerba, la nombramos en la primer filmina, las infusiones, y dentro de infusiones, o no sé si las nombré, pero estaban puestas las infusiones, yerba, mate cocido, té, todo eso son productos mínimamente procesados, o sea, no tienen ningún agregado, o no debería tener ningún agregado. Está bien. Igual ahora las preguntas, al final, vayan pensando todo lo que tengan de duda, y al final las vemos todas. Pero está bien la pregunta. Sí. Bueno, y hablando del sabor, entonces, dijimos que es un sabor, tiene sabor muy intenso, son extremadamente agradables, en general son cosas que uno come, y es como, uf, una bomba de sabor, y eso hace que a uno le produzca ganas de comer, y comer, y comer. Ahora vamos a ver por qué se da este sabor tan intenso, pero la gran diferencia con estos productos es esto. No sé si alguna vez alguien hizo galletitas caseras, por ejemplo, y no se asemeja nada al sabor que uno, o sea, la intensidad del sabor que uno pueda lograr en un alimento casero, en comparación a un ultraprocesado. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas, entre que son prácticos, cómodos, los tenemos al alcance, nos lleva un poco tiempo de preparación, el paquete está buenísimo, y nos da ganas de comprarlo, hacen que los veamos como productos habituales de nuestra alimentación, que nos acostumbremos a comerlos, y que los vemos en todos lados, entonces creemos que están bárbaros, y nos terminamos acostumbrando, nos habituamos a comerlos a diario, y desplazan las preparaciones caseras. Entonces, cada vez, por ahí, ya se cocina menos, y se acude a estas cosas, y esa no estaría buena, o por lo menos uno intenta cambiar desde nuestro lado. Entonces, ¿se pueden comer? ¿no se pueden comer? ¿qué hacemos con esto? Vamos a basarnos en la gráfica esta, la gráfica para la alimentación de la población argentina, y si ven las flechitas, está marcando el cuadradito que dice opcionales, dulces y grasas. En esa categoría van a entrar todos los intraprocesados que nombramos, y los que no nombramos también. Entonces, ¿qué nos indica esta gráfica? Si vemos, tenemos la parte más grande del mismo, que está ocupado por verduras y frutas. Eso quiere decir que lo que más tenemos que comer en el día son frutas y verduras, frescas. También vamos a encontrar el grupo de legumbres, cereales, pan, pastas, los lácteos, como la leche, yogur y queso, carnes y huevos, y los aceites, frutos secos, semillas. Entonces, el tamaño, ¿sí? De todos esos que nombré, es mucho más grande que el de este grupito rojo de ultraprocesados. Entonces, es súper importante reducir la cantidad lo máximo posible, y que sea una frecuencia menor a la que venimos comiendo. ¿Sí? Que sean cosas de consumo ocasional, esporádico, para cosas muy puntuales. Pero en el día a día elijamos todo el resto, ¿sí? Y ya que estamos con la gráfica, siempre nos habla de consumir más agua, la bebida tiene que ser el agua, hacer más actividad física y reducir el consumo más sano. ¿Sí? Entonces, quédense con esta imagen y con el lugarcito ese chiquitito que deberían fumar estos alimentos en nuestro día a día. Bien, ¿cómo puedo saber cuáles un ultraprofosado o no? Es fundamental leer las etiquetas. O sea, tenemos que saber qué estamos comprando y qué es lo que vamos a consumir. Entonces, en la parte de atrás de los productos vamos a encontrar el rótulo nutricional, si es el cuadradito con información nutricional, donde nos habla de cuál es la cocción, cuántas calorías, pero lo que vamos a mirar a partir de ahora es la lista de ingredientes. Puede estar abajo de ese cuadradito, puede estar al lado, a veces está más escondida, con el traje súper chiquito, pero en algún lado tiene que estar esa lista de ingredientes. Entonces, ahí vamos a buscar esto que hablábamos. Tiene más de cinco ingredientes y una lista así de larga de ingredientes y no es un producto natural, casero, sano, ¿sí? Hay mil cosas agregadas, vamos a ver que van a tener altivos, ¿sí? Y, obviamente, también reconocerlo por esto que hablábamos, de los paquetes, de la publicidad. Bien, ¿por qué hay que evitarlos? Por un lado, son carísimos, la mayoría de estos productos, tienen un alto valor económico, si uno los compara con cualquier preparación casera, va a ser más caro, el problema es que a veces no nos damos cuenta y desviamos una parte grande del ingreso familiar hacia la compra de galletitas, gaseosas, se consume un montón, jugos, y después no llegamos con el dinero para comprar, por ejemplo, en la barbadería. Entonces, acá, seamos más pensantes, tomemos decisiones más sabias, y tratemos de dirigir el ingreso económico hacia alimentos frescos, ¿sí? Verduras, legumbres, frutas, ¿sí? Y no, no, tratemos de reducir el ingreso, o sea, el gasto que generamos o que producimos para estos alimentos, que no son alimentos. Y, desde el lado nutricional, son altísimos en calorías, tienen muy mala calidad nutricional. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienen muchísimo agregado de azúcar, de grasa, de sodio, o sea, de sal, y tienen bajo contenido en proteínas, en fibra, en minerales, que son cosas que los alimentos frescos sí van a tener, ¿sí? Pensemos que estos productos están diseñados exclusivamente para saciar nuestros antojos, para que uno los vea y los quiera comer, para que nos acostumbremos a comerlo, y para que no podamos parar de comer. No, no es raro que a uno le pase esto de que empiece a comer una galletita y no pueda parar. O sea, el producto está diseñado exclusivamente para eso. La industria gasta un montón de dinero para hacer miles de estudios de mercado, para ver qué tipo de aditivos tienen mejor, mejor aceptación, cómo pueden resaltar más el sabor. Entonces, uno come, come y no para. Y este consumo es excesivo, que nos lleva a picotear durante todo el día, es lo que después nos va a llevar a tener un sobrepeso o obesidad. Y esto predispone, aumenta las chances y el riesgo de tener patologías como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipeñas, o sea, colesterol, triglicéridos, altos en sangre. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos puntuales como para despejar algunas dudas y para que aprendan ustedes en casa cuál es el trabajo que tenemos que hacer como para definir si un producto debería formar parte de la alimentación diaria o si debería ser de consumo horádico. Por ejemplo, tenemos hamburguesas contadas y hamburguesas caseras. Miren todos los ingredientes que tiene la hamburguesa que compramos. Un montón, carne, sal, agua, y ahí viene toda la lista de aditivos, estabilizante, aromatizante, saborizante, resaltador de sabor, un montón de cosas y ni siquiera sabemos si la carne que tiene qué tipo de carne es, si es una carne madra, si es pura grasa, en cambio, yo hago la hamburguesa casera, uso la carne que considero mejor, una carne madra, picada, le pongo los condimentos que me gustan y listo, no necesito tanto ingrediente para una hamburguesa, y ni hablar del costo como mencionamos. Otro ejemplo acá, las nuggets de pollo, ¿qué pasa con esto? También lo mismo, millones de ingredientes, larguísima la lista, ¿no? Entonces esto nos tiene que hacer ruido y estas cosas tenemos que tratar de evitarlas lo máximo posible y me hago mis nuggets caseras, las hago con pechuga de pollo, que es lo más magro del pollo, pan rallado o alguna, se puede usar salvado de avena o de trigo para rebosar, polenta, el huevo, los condimentos que tiene y listo, porque no necesito tantos ingredientes. Mismo ejemplo con por ejemplo tarpas de tarta, si a tarpas caseras es una pavada, son agua, harina, aceite y nada más, bueno, un poco de sal, pero no necesito agregarle manteca, grasa, ni nada de esas cosas que le agregan industria, y sale riquísimo. Lo mismo con el pan, aparte el pan comprado carísimo, tratemos de hacer pan casero, la mejor opción, hay alguien con el micrófono abierto, chicos, si lo pueden cerrar, perdón, la introducción, el pan, tratemos de hacerlo casero, muchísimo mejor la calidad nutricional, nos llena más, porque también lo que tienen estos ultraprocesados que no llenan, entonces uno come hasta nada, hasta que se termine, porque no nos produce saciedad. Hay ejemplos de papas fritas, no es lo mismo una papa que yo pueda hacer casera, que es agarrar la papa, la cocino, y listo, la condimento un poco, y ya está, una papa congelada, que miren todas las cosas que tienen, y uno dice, pero es papa, no es papa, si leemos los ingredientes, hasta azúcar tienen, entonces, innecesario consumirlos. Para ir finalizando, vamos a quedarnos con algunos mensajitos, que me interesa que se lleven de esta charla, y es esto de priorizar el consumo de alimentos frescos, vayamos más a la verdurería, a la carnecería, compremos legumbres, cereales como el arroz, la quinoa, fideos de paquete, que siempre estén presentes los vegetales en el plato, si vamos por ese lado y no la podemos pifiar, y la salud mejor un montón, mejor el ánimo, todo, si estamos con más energía, con más ganas de hacer cosas, así que, vamos por ahí, y no la van a pifiar. Preferir siempre preparaciones caseras, cocinar en casa, en familia, incorporar a los chicos al momento de la cocina, es muy importante, como que disfrutar ese momento de la cocción, de la elaboración, conocer distintos alimentos, distintos sabores, probar distintas recetas, pero tomémoslo también como un momento de interacción familiar, el momento de sentarse en la mesa a comer, la comensalidad, que a veces eso se pierde un montón, y la verdad que es una pena. Y reducir el consumo de ultraprocesados lo máximo posible, si dejemos de lado todo lo que venga en paquete, tratemos de que ocupe el lugar así chiquitito nuestro día a día, acá vemos esta torre de ultraprocesados con gente enterrada abajo, y esto es lo que nos pasa un poco en el día a día entre la industria, la publicidad y la oferta que tenemos, que nada, no caigamos en esto, ahora ustedes ya están más informados, así que lo van a poder decidir mejor. Quédense con esto de menos paquetes, más salud, si no compremos tanto paquete, de paso, también es más ecológico y ayudamos un poco al medio ambiente para no generar tantos desechos plásticos y demás. Eso es todo, ahora sí abrimos espacio para preguntas, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, y los escucho. y los escucho, y los escucho, Gracias por ver el video.